...es cortesía de Sears, Centro Comercial Las Misiones. Entre los 32 y los 64 kilómetros por hora. Para el jueves por la tarde tenemos otro ligero descenso, 26 como máxima temperatura mínima las primeras horas de este viernes de 12 grados centígrados. La velocidad del viento para el jueves se normaliza un poco entre los 16 y los 18 kilómetros por hora. Y para el viernes por la tarde esperamos otro repunte, 29 como máxima temperatura mínima las primeras horas de este sábado de 14 grados centígrados. Y la velocidad del viento para el viernes entre los 18 y los 20 kilómetros por hora. Y los dejamos con música de Jennifer López y Iguia Saleha, Big Booty. ¡Suscríbete al canal!